Es realmente una gran alegría estar compartiendo esta obra tan esperada en Salsipuedes. Quiero decirles que en primer lugar les quiero pedir disculpas, porque la obra ha sido ejecutada en tiempo récord, pero tendría que haber sido previsto el problema y haberlo solucionado nosotros antes sin tener que ustedes pasar por lo duro que ha sido el no haber tenido agua en Salsipuedes. Vaya entonces nuestro pedido de disculpas a todos, a todas las familias que han debido soportar con estoicismo una situación tan dura como es verse privados de agua. Y quiero felicitar al Intendente por su madurez, por su capacidad, igual que la de todo su equipo de gobierno, y a todos los vecinos que también con responsabilidad y seriedad participaron y colaboraron ayudando a controlar la marcha de esta obra que tengo que felicitar a Fabián y a todo el equipo del Ministerio. Fue planificada, decidida y ejecutada como deben serlo las obras públicas. Esta obra está inmersa dentro de un plan que se planteó ya hace algunos meses, se han ido ejecutando distintas obras desde el gobierno, como se inauguró a principio de año la aducción a la planta La Calera, el reemplazo de un tramo del acueducto Sierra Chicas, ahí entre Saldán y Villa Allende. Se están ejecutando obras en la zona de Unquillo, ahí en la zona del parquecito Cisterna C, que es un refuerzo importante también. Y bueno, esta obra que es la que permite llegar con agua desde la zona de Río Ceballos hasta acá, hasta Sal Cipuede, hasta el núcleo de los problemas donde se dieron las crisis hídricas los años anteriores. Todas estas obras van de la mano y permiten traer agua desde la potabilización de la planta La Calera hacia esta zona norte de Sierra Chicas. El beneficio es para un buen porcentaje de la localidad de Sal Cipuede. Está previsto también como ampliación de esta misma obra hacer unas interconexiones a algunas cisternas de acá de Sal Cipuede. Y también está en ejecución una licitación que inició aproximadamente unos 20 días la obra, que es toda la red troncal de abastecimiento, interconexión entre cisternas dentro de la localidad de Sal Cipuede. Y bueno, todo esto se completaría con las obras de contribución por mejora que tienen que ejecutar los vecinos en conjunto con el municipio, apuntando ya a la red de distribución local, digamos, al cañito chico, digamos, que pasa de pequeño diámetro, que pasa por la vereda de cada uno de los vecinos, digamos, que es lo que le va a permitir tener el agua potable en cada una de las viviendas de la localidad. La inversión de esta obra puntualmente es del orden de 16 millones de pesos, que con la ampliación va a estar rondando los 19 millones de pesos aproximadamente. Y bueno, y se suma a un sinnúmero de inversiones que viene realizando la provincia en todas estas obras que te describía ya desde hace varios años a la fecha, que tienen que ver con el traslado de agua desde la zona de Calera, digamos, hasta esta parte norte de Sierras Chicas. Es una obra que, como bien se pudo describir recién, significa para nosotros una gran posibilidad ante las problemáticas que teníamos por los recursos hídricos, obras que son de importante infraestructura y que requerían, por supuesto, de este aval económico, de esta inversión y de este proceso para poder lograr que un servicio tan básico como el agua pudiera enterar a nuestros habitantes. ¿Qué garantiza esto para el habitante de Salsipuera? Garantiza primero que el recurso, aunque no lo tengamos en las peores de las situaciones que no podemos extraer desde nuestras napas, pueda venir de otro lugar. Y esto es dentro de un plan integral y nos garantiza también que ante una crisis que pueda venir, que Dios mediante el pronóstico no va a ser así, tengamos que recurrir a esta posibilidad y no salir con camiones a otros lugares. Basado en esta posibilidad y en esta red que es de un plan integral, nosotros vamos a ir sujetando los distintos proyectos y los distintos planes para llegar a todas las localidades con redes de obras menores y redes domiciliarias. Los proyectos que se empiecen a desarrollar ahora de redes domiciliarias sean supervisados para que también el gobierno los pueda solventar. Estamos inaugurando una obra siete días antes del plazo previsto en la licitación. Esto demuestra que ha habido toda la voluntad puesta. Quiero agradecer a todos los vecinos de Salsipuede, a los cuales les pedí disculpas porque tendríamos que haber previsto lo que terminó ocurriendo. Si bien es cierto que hubo circunstancias climáticas excepcionales, si hubiéramos previsto anticipadamente no hubieran tenido que sufrir la falta de agua que sufrieron. Pero los hemos compensado ahora con este acueducto fantástico. Además, como una indemnización moral a todos los vecinos, el gobierno de la provincia ha tomado a su cargo la realización de la red domiciliaria en aquellos lugares donde no está en buen estado y aquellos barrios a donde no llegaba porque queremos que ahora que tenemos agua buena no quede una sola familia de Salsipuede que no tenga agua. Bueno, si no trabajáramos conjuntamente con los intendentes no podríamos hacer ni el 30% de todo lo que se hace en nuestra provincia. Y eso es muy bueno porque el trabajo nos une y eso es lo que la Argentina necesita que nos podamos querer un poco más porque si nos queremos, nos ayudamos y si nos ayudamos, resolvemos los problemas más fácilmente. Que tengan buena vida, quererse mucho, buena agua para esta querida localidad de Salsipuede. Gracias. Gracias a todos.